Si el hombre no es el lado, como pone lo que como pone, trabaja como trabaja. Me duele a ver confiar en una persona que yo no debí confiar. Como artista que te gane eso es horrible, ¿entiendes? Horrible, la creatividad que te la trunquen. Una vez más el nombre de Cristian Odal se posiciona en las tendencias más populares en redes sociales. Él se convirtió en conversación de todo el mundo cuando a través de un video Cristian Odal se fue en contra del compositor mexicano Guzzi Lau, de quien hemos escuchado bastante en los últimos meses. Y es que recordemos que a través de redes sociales y medios de comunicación se dieron a conocer unas polémicas fotos donde aparecía Guzzi Lau con nada más y nada menos que Ángela Aguilar. A mí me enseñó cuando me he intentado hacer las cosas con un poco de maldad, me he ido mal, ¿entienden? Ahora, a través de un video transmitido en su cuenta oficial de Instagram, Cristian Odal nos habló un poco de los contratiempos que tuvo con Guzzi, su disquera pasada y los obstáculos que tuvo al darles a conocer que se quería separar de esta. Yo lo quiero mucho pero esa que nunca compuso nada, no se para con nosotros a los Grammys, ¿me entiendes? El cantante de regional mexicano en este video también quiso aclarar la polémica que hubo en los premios Grammy. Él aseguró que en muchas ocasiones no se reconoce el talento, que se encuentra detrás de los éxitos musicales. O sea, bueno, al Guzzi le dije, bro, yo te di muchas canciones que no he compuesto ni una mierda, ¿me entiendes? Sin pelos en la lengua, el cantante de regional mexicano, con toque del tema de los besos que te di, él colaboró con algunos detalles de la canción, por lo que pidió una parte de esta, pero no accedieron. Cristian Odal platicó que le dijo a Guzzi que la canción de los besos que te di era muy buena. Aún así le hizo unos cuantos arreglitos, le puso su toque y éxito rotundo. Pero de nueva cuenta hubo un escándalo. Yo también estoy metiendo corazón, ¿me entiendes? Esa canción y se pusieron mones y todo. En los últimos meses el nombre de Cristian Odal ha estado presente prácticamente todos los días, siendo la atención del mundo entero. Esto debido a las polémicas declaraciones que ha hecho también la mamá de Belinda en contra del cantante. Hay que hacer cosas buenas, no hay que trucarle la vida a las demás personas. El 13 de febrero de este año, a través de su cuenta oficial, Cristian Odal dio a conocer que su relación con Belinda, al igual que su compromiso, habían llegado a su fin. Poco a poco hemos podido ver que los tatuajes que el intérprete se hizo, en honor a su ahora expareja, se han ido modificando. Pero ahora, a través de una imagen, pudimos ver el resultado que Cristian tiene, al haberse tapado los grandes ojos de Belinda que tenía en el pecho. El primer vistazo de ese nuevo tatuaje ocurrió en el mes de febrero. Cristian Odal se presentó en Premio Lo Nuestro, y cuando el cantante se agachó para saludar a los ahí presentes, pudimos ver que él efectivamente se había tapado los grandes ojos de Belinda. Después, el mes pasado, a través de una entrevista, Cristian Odal mencionó que él sí tenía unos ojos tapados en el pecho, pero que ahora se los había tapado con un diseño de unas alas, completando lo que es todo su pecho. Por lo que podemos ver que los ojos de Belinda quedaron atrás. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.